¡Aquí monseñoros buenas noches y que venga ya! 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 ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches y que venga ya! ¡Aquí monseñoros buenas noches y que venga ya! ¡Aquí monseñoros buenas noches y que venga ya! ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches y que venga ya! ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches! ¡Aquí monseñoros buenas noches! amicomberos buenas noches ¡Aquí monseñoros buenas noches! El famoso Nicaragua, mi comadre, mi chapa regalada, mi increíble mundo, un super saiyají, desde este país, la patón y TV, para el grupo Mariacul, los guapos ojos de agua, para la doña, este chuchito y dirigida, para bailar la italiana. Baita que baytala, ma‌ábate, mi chapa, mi,... El famoso, Chege Region Park, Chege Region Park, El famoso choco, desde Los Ángeles, Caldivas Para la red y el largo famoso sonido, para llenar a mis ciudades Para migrar los competidos, los niños, los bebés Andalcita Mi compadre Nicaragua, y mi colombia Nicos El famoso choco, el famoso choco, el famoso choco, bienvenidos a ir Para el mundo sin chifatos, sin suerte, Vicente Guerrero Para el tiempo siempre con la panía, esta noche Para hechizadas, para múbiles sobre los ocho chacanes Los bonitos milagros, dicen La noche que seguía, panía Bienvenidos hoy, esta noche Para pocos peron locos, callada, canta y siempre panía Con razón en fe, desde el coca Para el papi, gozando a los amigos, esa Y a un pan y bebé, y siempre con la panía Bienvenidos hoy, Dice Chaparrita Lala, Trapatón y Bebé La Habana más perra Para el barrio de Rigo, esa es la patina Con chicos y cargos Para el chalizón y chucas Para pecas Para violetas Para el chalizón y alquipales Para la gente Salaba Para concibir el estrés El pájaro mami Para el chuchis de la collo chiva El chucho Vamos a escuchar Con los fricos que hay El famoso pequen El pollo El barrio La Blanquita Mexicales Y que venga El chuchis de la collo chica Y que venga Y que venga yo Impresionante Omar Roja Y que venga yo Ahora Mañana me decían que En la calle estamos En el barrio nos juntamos Para niños callequeros Y tú que te vayamos Viva la secundora Y ahora te venga Hidalgo La primera oficina La hermosa Stephanie Bienvenidos hoy Para El Super Saiyajin El Hidalgo Somos sonideros Y que hemos reportado El famoso Bruja Su esposa Yelis Y Maripulga Para hacer y pedir El famoso Mario Purofania 192 Aventura apoyen 40 41 42 40